muy buenos días mi gente como está en este día muy bonito lleno de motivación inspiración determinación la semana pasada si vieron el vídeo este yo hice un tatuaje donde no termine el tatuaje pero si le comencé un proyecto al muchacho acá que tenía todo un desastre en el brazo este y no pudimos terminar por causas de dolor y causas de cansancio verdad pero esta semana él regresa para seguir tapando otros tatuajes donde la verdad es tiempo de que se los elimine ya estuvo ya estuvo el proyecto de hoy vamos a enfocar el proyecto de hoy donde es este tapar la r que tiene aquí entonces lo que vamos a hacer este es el diseño que yo diseñé al diseño que diseñé bien diseñado este es el concepto que yo tengo donde tenemos a poseidón o si es el nombre romano neptuno el concepto este que a mí me gusta mucho es de que vamos a agregar un poco de color del agua y este fondo atrás del barco donde la verdad como me gusta donde tiene este el amarillo que se va hacia el anaranjado y tiene las nubes grises eso me gusta mucho y cómo se desvanece esta área de aquí como me gusta esa parte entonces este estoy muy emocionado en hacer este proyecto entonces vamos a empezar este día lleno de energías determinación a la madre a mi rodilla mucha energía oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tres, cuatro días Pero por lo que pueden ver Es una pieza que ¡Wow! ¡Qué cuidado! Que va a estar bien pesado ya que lo termine La parte que necesito terminar es la parte de aquí Los hombros, los ojos Y ya, pero ya tengo Ni aquí ni la puse Aquí nada más le puse textura Con eso les digo todo No le puse nada de detalle Nada más algo leve No mucho que digamos Este, pero los detallitos de los ojos Toda la textura El tatuaje anterior Ya no existe Ya se fue Ahorita nada más es cuestión de terminar Pero lo que vamos a enfocar hoy va a ser La R Puro ojo, puro ojo ¡Sas! ¡Ay, mero! Con este concepto yo tengo La flexibilidad de jugar con el contraste Los highlights y todo eso Entonces no tengo tanto pendiente De donde cayó la R Puse el tatuaje donde a mí me gustó Entonces, a ver dónde cayó Perfecto Me gustó donde cayó Por la misma razón de que La R cayó exactamente abajo del ojo Donde está este Todo el contraste La sombra debajo de la nariz Este Cayó donde empieza la barba Pues vamos a darle mucha plática Poca acción ¡Ah! 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 En esta parte que voy a estar haciendo aquí Aquí es la parte del barco Voy a primero delinear todo con la aguja de 3 RL Y quería mostrarles esta parte del tatuaje Y quería mostrarles esta parte del tatuaje porque creo que es muy importante cómo aplicar una línea limpia sin que se haga un charco de tinta Ya que tengo la tinta aquí Voy a darle un poquito aquí a la servilleta A tocarla Para que se lleve el exceso de tinta Entonces al hacer esto Le quitas el exceso de tinta Y cuando hagas la línea no se te va a hacer un charco Entonces le voy a meter ahí Un toquecito Y vamos a hacer una de las cuerdas aquí ¿Ven qué limpio entra eso? Entonces vamos a hacer lo mismo Limpio Y eso es muy importante saberlo porque creo que si llegas a tener un charco de tinta ahí Y llegas a limpiar todo tal vez hasta el exceso se te borre Entonces es algo que... algo fundamental saber en esta técnica Y aquí le estoy agregando unas líneas que no tiene solamente porque siento que se mira muy pelón En esas áreas Entonces unas decisiones leves Entonces por si se pueden fijar vamos a hacer otra línea más y voy a seguir con el tatuaje Vamos a hacer esta Y vamos a seguir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ya apliqué el fondo, que son las nubes, un poquito de gris. Después lo que voy a hacer ahora, voy a usar el amarillo y el anaranjado para hacer una capa encima del gris. Entonces se va a desvanecer de aquí, lo más amarillo, anaranjado, hacia el gris. Mi voltaje que estoy usando es de 5.0 con la aguja de 14RS. Y vamos a empezar con esta parte de acá. Y solamente les voy a mostrar una parte, que es la parte de este lado. Esta parte voy a hacer lo mismo que voy a hacer de este lado, entonces solamente voy a grabar un timelapse de eso, algo rápido. Pero lo que les quería mostrar es solamente un lado. Y por lo que pueden ver ya está saliendo la sangre y es porque está muy claro, es color amarillo. Entonces es muy fácil a que la sangre se note. En cualquier lado de este tatuaje está sangrando ahorita. Solamente que en un negro no se va a ver obviamente. Fue un color muy oscuro. Entonces es algo normal que sangre. Ya si está sangrando muy exagerado donde está goteando, eso es muy diferente. Eso significa que tal vez estás dañando la piel de más. Estoy usando mi 14RS con el voltaje de 5.0 porque me da libertad de tomarme mi tiempo. Obviamente también puedo meter tinta con una Magnum, pero con una RS siento que tengo más control de las esquinitas, de qué tan rápido quiero meter tinta. Si quiero textura en el proceso, entonces me da mucho más opciones de lo que me da una Magnum con curva o una flat. Esta es la espuma de la ola, así es que voy a darle un poquito de textura aquí. Ahora ya que tengo mi primer capa con el amarillo, me voy a cambiar a la 15 Magnum con curva y con eso voy a empezar a mezclar mi rojo, que es mucho más fácil de meter. Y exactamente lo que hice aquí, lo voy a realizar una y otra vez a través de todo esto y la parte de atrás, así es que vamos a continuar. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. y vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y... 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 ¡Suscríbete al canal!